La Población de los Estados Unidos Pudieron imponer su nuevo orden a las distintas culturas que vivían en armonía con la naturaleza. España se convirtió en un imperio gracias a la incorporación por la fuerza de los inmensos y ricos territorios americanos a los que dividió para su administración y control en virreinatos gobernados por los virreyes, representantes directos del rey en América. Inicialmente el actual territorio argentino pertenecía al virrenato del Perú, pero en 1776 se creó el virrenato del río de la Plata, que contenía los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. El imperio español había impuesto en toda su zona de dominio un rígido monopolio comercial, según el cual estas colonias sólo podían comprarle y venderle a España, que se convertía de esta forma en una molesta intermediaria entre los productores y consumidores americanos y los productores y consumidores europeos. Esta situación provocó el auge de una actividad ilegal conocida como el contrabando, que implicaba el ingreso de mercadería por fuera de los controles legales. La Revolución de la Revolución Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación. La consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla. Y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. Los ingleses aprovecharon la situación para invadir Buenos Aires en 1806 e intentar convertir a todo el virreinato en una colonia inglesa. Al enterarse de la inminente llegada de los ingleses, nuestro gobernante de entonces, el virrey Sobremonte, intentó huir y salvar el tesoro del virreinato, pero fue capturado por los invasores y el dinero terminó depositado en un banco en Londres. Santiago de Liniers, un oficial francés al servicio de España, se puso al frente de la defensa y el pueblo de Buenos Aires logró derrotar a los ingleses, expulsarlos y reconquistar la ciudad el 24 de agosto de 1806. Ante la ausencia del virrey y frente a la posibilidad de otra invasión inglesa, un cabildo abierto nombró a Liniers jefe militar de la ciudad, lo que era una medida revolucionaria. Los vecinos decidieron formar cuerpos militares llamados milicias, donde los jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus integrantes. Los habitantes de Buenos Aires no se equivocaron al prepararse y estar alertas. El 24 de junio de 1807, los ingleses volvieron a intentar invadir la ciudad. Pero la capital del virrey nato ya no estaba indefensa. Las milicias y todo el pueblo organizado militarmente resistieron duramente, atacando a los invasores con lo que tenían a mano, derrotándolos y obligándolos a rendirse el 7 de julio. Esto animó a los porteños a desconocer la autoridad del virrey Sobremonte y a elegir en su reemplazo al líder de la reconquista, Santiago de Liniers. La corona aceptó la situación y nombró a Liniers como virrey provisorio en 1808. A partir de las invasiones inglesas, la sociedad porteña se fue dividiendo ante los partidarios de un cambio en la relación política y comercial con España y los que estaban a favor de que todo siguiera como estaba. Dentro del primer grupo, que fue tomando el nombre de Patriota, se encontraban los abogados Manuel Belgrano, su primo Juan José Castelli y Mariano Moreno, el comerciante español Juan Larrea, el industrial Hipólito Vieites, el estanciero Martín Rodríguez y los militares Cornelio Saavedra y Nicolás Rodríguez Peña. Tres procesos fundamentales habían dejado su huella en la formación política de este grupo. La Revolución Norteamericana de 1776, que proclamó la república, la igualdad de derechos y la división de los poderes del Estado entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. La rebelión de miles de indígenas encabezados por Tupac Amaru en 1780, que proponía la independencia y la devolución de las tierras usurpadas por los españoles. Y la Revolución Francesa de 1789, que significó el principio del fin de las monarquías absolutistas en Europa y sentó las bases de la soberanía popular, proclamando los derechos del hombre, un avance fundamental en la defensa de la libertad. Dentro del bando conservador, que defendía a ultranza el dominio español sobre estas tierras, se destacaban el comerciante español Martín de Alzaga y el obispo Benito Lue. Los patriotas esperaban ansiosos informaciones sobre la situación española cuando desde el norte del Virreinato, el Alto Perú, actual Bolivia, llegó la noticia de que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz se estaban produciendo movimientos revolucionarios contra el poder español. Una proclama de la gente, que se reveló contra los abusos de las autoridades locales, entre los que se destacaba el joven tucumano Bernardo de Montiagudo, decía Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Los revolucionarios de La Paz formaron una junta de gobierno que quedó conformada exclusivamente por americanos. Cisneros ordenó una cruel represión contra los sublevados que provocó centenares de muertos. Ante la posibilidad de que estos sucesos se repitan en otras zonas del Virreinato, el Virrey Cisneros decidió crear un juzgado de vigilancia política destinado a perseguir a los que promuevan o sostenga las detestables máximas del partido francés y cualquier otro sistema contrario a la conservación de estos dominios en unión y dependencia de esta metrópoli. Pero todo empezaría a cambiar cuando el 13 de mayo de 1810 llegó al puerto de Montevideo la fragata inglesa John Paris con una noticia gravísima. Sevilla había caído en manos de Napoleón, por lo tanto el último bastión de poder español, reconocido por los americanos, la Junta Central quedaba disuelta. Se formó un consejo de regencia que pretendió ejercer el poder en nombre de Fernando VII. La semana de mayo estuvo muy lejos de ser un apacible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguos. Por el contrario, estaban en juego muchos intereses nacionales y extranjeros y también las pasiones. Gracias. 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 Gracias.